Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El que tiene un mejor funcionamiento, lo que pasa que no lo ejerce durante todo un partido completo. Ese es el problema. Entonces hay que trabajar en esas situaciones, de mantener un nivel, por lo menos la mayor parte del partido, y se puede mejorar algo. Pero vuelvo a insistir, el margen de mejora no es tan grande ni alcanza para el objetivo que todos queremos. Ir al Mundial. Ir al Mundial. Así que siempre nos vamos a quedar cortos, pero que ayer creo que dio una imagen bastante, bastante pobre. Y por eso que estamos en esto ahora, un poco desilusionados, todo este tema, porque ayer lo de ayer fue, se esperaba más. Se esperaba de que tal vez México nos venciera. Pero de otra forma, o sea, hay matices, hay colores que te hacen decir, perdimos con las botas puestas, perdimos entregando todo, haciendo un buen partido. Luchar un poco más. Claro, de repente la fortuna no estuvo a nuestro lado. Pero hay formas de perder, ¿verdad? Entonces, de ejemplo, yo ayer salía del estadio ya tarde, casi las 12 de la noche, mi esposa me estaba esperando como una cuadra y media del estadio, iban dos policías caminando adelante, yo lo iba escuchando, un policía le decía al otro, es que no tenemos nada, nada, le dijo un policía al otro. O sea, todo el mundo hablaba de fútbol ayer, obviamente los policías que estaban ahí, entonces ellos, hasta ellos iban desilusionados, es que no tenemos nada, le dijo un policía al otro. Esa es la imagen que queda, ¿verdad? Ok, bueno Guillermo, ¿qué te parece? Se puede mejorar lo visto, no solo ante la selección de México, sino que también lo que vimos ante la selección de Costa Rica, un partido que iniciamos ganando y luego también se pierden todos los argumentos y nos meten dos goles allá en San José. Bueno, yo creo que hay un criterio prácticamente unificado de lo que vamos a pensar esta noche en la mesa, creo que todavía hay un margen de mejora, pero tampoco se han hecho las cosas, se ha planificado ni se ha trabajado para asistir a una Copa del Mundo. Yo creo que El Salvador sí todavía puede mejorar algunos aspectos, todavía no nos va a alcanzar, yo lo sigo manteniendo, incluso después del empate ante Estados Unidos, ni la victoria ante Panamá, yo no he cambiado de parecer y ni la derrota ante México me parece que ha cambiado la perspectiva, me parece que El Salvador no le va a terminar de alcanzar para pelear por uno de sus boletos y también es importante mencionar que creo que hay algunos aspectos en los cuales El Salvador ha perdido en relación de la Copa Oro y de la fase previa de esta octogonal a lo que ha mostrado hasta el momento la selección dirigida por Hugo Pérez en estas primeras seis jornadas. Aquella capacidad de reacción que tanto destacamos en la Copa Oro y en los partidos previos me parece que hoy El Salvador lo ha perdido, ya no es aquel equipo con aquella personalidad o aquella capacidad de reaccionar ante la adversidad, si bien es cierto las condiciones y los escenarios y probablemente los rivales son mucho más exigentes, pero lo cierto es que la selección dirigida por Hugo Pérez le ha costado y mucho en esta fase final. También es importante decir, Tutti, y no es una casualidad, que los peores partidos de la selección de El Salvador en esta octogonal ha sido el último juego de la triple jornada que han diputado, tanto en la primera ventana como en esta segunda y porque también, hay que decirlo, se ha enfrentado a las elecciones más exigentes más allá de quitar a un lado a la selección de Estados Unidos y las estrellas emergentes que puede tener. Primero cerramos ante Canadá, uno de los rivales que me parece que al inicio no se le dio los resultados pero está jugando muy bien al fútbol y hoy México, como ya mencionábamos, aparte de la jerarquía, el talento individual, que obviamente pesa en este tipo de partidos, una selección experimentada que ante este tipo de condiciones, ayer lo demostró, no le tiemblan las piernas para obviamente resolver los partidos. Bueno Mauricio, entonces, ¿qué se debe hacer? Si la opinión, como lo mencionaba Gui, es común entre todos que todavía se puede mejorar, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sí, lo que pasa es que cada vez que llega un entrenador, incluso a un equipo, cuando se ve el que estaba y llega uno nuevo, siempre va a haber un margen de mejora. En la mayor cantidad de ocasiones es muy poca la mejora, pero es muy notable la mejora. El problema es que sí podemos mejorar, si la selección va a tener la posibilidad incluso de tener más minutos juntas, más rodaje, pero el tema del temperamento y la personalidad no se compran en la tienda de la esquina. Yo creo que eso también nos ha faltado un poco la noche de ayer, tomando en consideración que con un poco más de temperamento, con un poco más de personalidad, la selección salvadoreña se hubiera parado muchísimo mejor. Pero la selección creo que desde el arranque le volvió a pasarlo de partidos anteriores, entre en el nerviosismo, no da dos o tres toques seguidos. Hoy decía la gente que El Salvador había, después de la imagen que dejó ayer, ha retrocedido 25 años, decía alguien a nivel latinoamericano, hablando de lo que habían visto a la selección de El Salvador, porque a la selección de El Salvador la vieron desde Estados Unidos hasta Argentina, porque en Sudamérica también se tuvo la oportunidad de ver este partido. Entonces, con esa imagen se queda la gente, como decía Adrián Lacruz. La última imagen de El Salvador es con la que se ha quedado la gente. Y si te das cuenta, a veces hacen partidos sensacionales. Aquel partido que pierde frente a México en el Cotton Bowl lo perdió uno a cero, pero fue una forma totalmente diferente. En los últimos 30, 35 minutos, El Salvador fue avasallador. Quitó el miedo, se quitó los prejuicios, no se amilanó, no respetó al rival como lo respetó ayer. Entonces, yo no sé si ayer el entorno, el estadio lleno, estos chicos que hay muchos que están jugando por primera vez también una eliminatoria, enfrentar a una selección de mucho respeto, que reitero, no es una selección que tampoco esté pasando un gran momento. Lo que pasa que de México hacia abajo, pues lamentablemente en Centroamérica, el nivel de ha bajado y la competitividad que le daba antes a la CONCACAF, Honduras, Costa Rica, pues también ha disminuido. Si no vemos Honduras, que ahora está en el último lugar. Pero más allá de todo eso, realmente el equipo mexicano tiene recorrido, cada uno de sus jugadores tiene una personalidad totalmente diferente y por eso ha terminado ganando el partido. Porque lo ha ganado con oficio, lo ha ganado caminando, lo ha ganado sin despeinarse, sin ofuscarse. Y El Salvador intentó, intentó, intentó y no encontró por ningún lado, por lo mismo, porque hace falta roce, porque hace falta más minutos, porque es importante empezarse a rozar con selecciones de gran nivel y quitarse los prejuicios. Porque yo creo que más allá del tema futbolístico, Adrián, yo creo que también eso cuenta. A veces no puedes tener el recurso futbolístico, pero tenés personalidad, temperamento y un poco de rebeldía que te hace por lo menos que la forma sea diferente de perder un partido. Y de eso no tuvimos absolutamente nada anoche. Sí, definitivamente. Bueno, después de lo visto ya en esas seis fechas, en estos partidos, tanto en casa como de visitante, hay que hacer ya las reflexiones que se tienen que hacer para lo que se viene en la próxima jornada también. ¿Será que hay algún jugador que no dio el ancho, que no mostró el nivel que la selección necesitaba y que quizás otro podría ocupar ese puesto en nuestra selección nacional? Pues la mayoría de los reflectores se van a los jugadores que militan fuera de nuestro país, porque son los que tienen que marcar la diferencia, que si por una razón no están en nuestra liga, tienen que despuntar también cuando llegan a nuestra selección. La verdad a mí me ha quedado mucho de ver un hombre concreto y es el caso de Joshua Pérez, que no ha tenido muchos minutos, pero tampoco el rendimiento de él ha servido para terminar de dinamizar la parte ofensiva de la selección. No ha encontrado las formas como sí había pasado en el principio de esta etapa con Hugo Pérez, en la que sí marcaba goles y era un poco más determinante, pero también es de ver los rivales de los que se enfrentó en esa ocasión, que eran los caribeños y que no están a la altura de países como los que ahora están en el octogonal y a los que nos hemos enfrentado en estas últimas ventanas de fecha. Lo que pasa es que antes sufríamos contra las Islas, y con Hugo Pérez ya no sufrimos contra las Islas, y le ganamos de manera abultada. Claro, pero aún así tienen que despuntar a esos futbolistas, más por el cartel que traía, por ejemplo, el caso de Joshua, que estoy mencionando. Que incluso hasta fichó por la Fiorentina en su carrera. Correcto, entonces no ha logrado despuntar y es un jugador que, por lo menos a mí me ha quedado de ver por la función o por lo que debía de hacer en la cancha, con la intención que hizo la variante Hugo Pérez, para que él llegue al terreno de juego y tratar de buscar el empate en el partido de ayer contra México, y la verdad no se logró ver así, pero ojalá que, bueno, si se le da una oportunidad más, que pueda romperla y que haga valer, y que haga notar por qué es que está siendo llamado a la selección. Pero lo basado en tu pregunta, Tuti, que tú decías que si hay un margen de mejora, yo te digo que si hay un margen de mejora por algo, es decir, tampoco yo voy a venir aquí a decirle a Hugo Pérez, mire, este no, este sí, este no, porque tampoco es el trabajo. No, no, no. Es el trabajo de él, y él sabe que tiene que hacer su feedback con su cuerpo técnico, su análisis de retroalimentación, y debe de saber, obviamente, quiénes están y quiénes realmente no están. No, claro, pero nosotros tenemos que hacer también el análisis. No, claro, y quiénes no han dado la talla. O sea, nosotros tenemos claro, de repente, como decía Milton, y mencionaba ya un hombre, que realmente no ha estado a la altura de la selección. Y así hay varios, y hay otros que a lo mejor no están en este momento en la selección, pero que creo que también merecen. ¿Quién podría estar en ese puesto? Por ejemplo, no. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.